Pues muy buena noticia para la gente del Estado de México y de la Ciudad de México. Vamos a terminar el tren. Empieza a operar el tren Toluca-Ciudad de México. Es más, vamos a inaugurar ya un tramo hasta Lerma. Hoy arranca una obra que marca un hito en ingeniería, único en su tipo en el país. Se pone en marcha la primera etapa del tren, El Insurgente. Con una longitud de 20 kilómetros en su primera etapa, el tren beneficiará a millones de usuarios con la inauguración de las estaciones Sinacantepec, Toluca-Centro, Metepec y Lerma. Finalmente se ve cristalizado este proyecto. Era muy cansado estar yendo y viniendo, siempre arriesgando. Con un tiempo de recorrido de 20 minutos a 80 kilómetros por hora, El Insurgente será una solución de transporte masivo favorable con el medio ambiente. Nos va a ayudar bastante para reducir el tiempo de traslado entre un lugar y otro, que en este caso sería entre Sinacantepec y Lerma. Nos ayudaría por el tránsito que se genera aquí en Toluca. Eso sería de gran ayuda. Con dos terminales y cinco estaciones intermedias, el tren facilitará el traslado de personas, mejorando la calidad de vida del pueblo de México. Si el presidente sigue fomentando este tipo de infraestructuras, va a ser muy beneficioso para el país. Lo veo que hizo algo bueno. Con El Insurgente comienza una nueva era en la historia de los ferrocarriles en el país. Un medio de transporte a la altura de un México moderno, próspero, seguro e incluyente del siglo XXI. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.